¿Qué tal de nuevo amigos de Android 6? Soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con otra aplicación interesante para nuestro Android Esta vez se trata de una aplicación que va a sustituir nuestra pantalla de bloqueo y nos va a enseñar o nos va a ilustrar sobre diferentes temas Por ejemplo, aprender palabras en inglés La aplicación es gratuita, aunque cuenta con compras integradas en la aplicación La aplicación se llama Unlock Your Brain, aprende mejor y cada vez que desbloqueemos nuestro Android, o sea, cada vez que accedamos a la pantalla de bloqueo vamos a aprender algo nuevo Vamos a abrir la aplicación y vamos a ver lo que nos ofrece la aplicación Bien, podemos descargar paquetes, tanto de inglés como de ciertos aprendizajes Por ejemplo, aquí tenemos inglés, tenemos alemán, tenemos americano, tenemos multiplicaciones, divisiones todo relacionado con el idioma inglés Pues bien, la aplicación funciona de tal manera que, por ejemplo, yo he seleccionado inglés podemos ver desde la propia aplicación las estadísticas de lo que vamos aprendiendo un completo gráfico de las estadísticas así como seguir practicando con nuestros paquetes descargados ¿Ves? Por ejemplo, aquí me pone Goodbye y yo tengo que adivinar lo que es si significa feliz o significa adiós Lógicamente, significa adiós y ya podemos pasar a la siguiente palabra de friend significaría el amigo o metastásico Lógicamente, significa el amigo y esto es lo que en principio nos va a salir desde nuestra pantalla de bloqueo Tenemos la opción de que nos hable para saber la pronunciación correcta y simplemente lo que os digo bloqueamos el terminal y cada vez que accedamos a él vamos a clicar veis como nos aparece una opción para para desbloquear el terminal directamente o aprender la palabra vamos a bloquearlo otra vez y vamos a acceder ¿Veis? Lógicamente tengo yo mi propia pantalla de bloqueo que esto sería conveniente deshabilitarlo desde los ajustes de Android ya que si no, nos va a molestar o nos va a hacer que tengamos que desbloquear el teléfono dos veces vamos a acceder de nuevo y como veis aquí nos pone la palabra Hello y nos da dos opciones para desbloquear si yo por ejemplo elijo viabilidad lógicamente no es la respuesta correcta y no se va a desbloquear el terminal tendríamos que elegir Hola y como veis se ha desbloqueado el terminal y me aparece la pantalla de bloqueo que esta es la que os digo que es interesante vamos a irnos a los ajustes y vamos a desbloquear la pantalla o sea vamos a quitar la pantalla de bloqueo por defecto bloqueo de pantalla ahora lo pondríamos tipo de bloqueo ninguno y ya jugaríamos directamente con el bloqueo de esta aplicación que ya os digo que es una buena aplicación porque una de las cosas a las que más accedemos continuamente cada vez que que cogemos nuestro terminal Android lógicamente la pantalla de bloqueo desbloqueo vamos a bloquear de nuevo y vamos a comprobar otra de las opciones que tiene como veis aquí nos va indicando cosas para entrar directamente a los ajustes nos ha salido la palabra goodbye y pues que significa la ciudad o adiós pues lógicamente si damos a la ciudad no se nos va a desbloquear porque no es la palabra correcta otra de las cosas que tenemos vamos a seleccionar la palabra correcta vemos como no lo pronuncia correctamente pues otra de las cosas no lo he desbloqueado porque o sea no he quitado la pantalla de bloqueo porque tengo el launcher este vamos a quitarla desde aquí bloqueo de pantalla y voy a poner ninguno ahora si que tendría que que funcionar vamos a ir de nuevo a la aplicación vamos a bloquear y os voy a explicar la última opción muy interesante que tiene este bloqueador de pantalla para Android desde aquí podemos incorporar nuevas opciones de desbloqueo como veis yo tengo puesto un acceso directo a las llamadas vamos a bloquear ya es que habrá que esperar unos segundos a que pille el bloqueo de esta aplicación estamos aquí en la pantalla de bloqueo ahora nos pregunta The Friend que sería Flamento o El Amigo para desbloquear directamente daríamos al amigo y desde aquí accederíamos a los ajustes directamente para ir a la cámara para ir a compartir para ir a hacer una práctica o para pausar durante una hora el bloqueo de pantalla desde aquí como habéis visto arriba tengo el bloqueo y si clicamos en el menú lateral vamos a entrar por ejemplo a las propias opciones de la aplicación donde podemos realizar nuestros ajustes de la cuenta personalización texto voz modo avanzado si nos vamos a personalización podemos poner patrón de comportamiento pullet por ronda de práctica ajustes de inicio rápido si nos vamos a inicio rápido es la otra opción que os quería explicar clicando en el botón más podemos ponernos unos iconos a nuestras aplicaciones favoritas o por ejemplo a una práctica a las estadísticas al mercado de aplicaciones a mis paquetes o a las opciones o como os digo a cualquier aplicación que nos interese por ejemplo voy a poner yo la aplicación de Android Wear y como veis ya sale aquí si ahora bloqueamos el terminal voy a darle dos veces vamos a esperar un par de segundos vamos a acceder y si doy al anillo ya tengo lo de acceder al teléfono o Android Wear para desbloquear directamente pues lo mismo de antes leemos la palabra de friend y cual sería la palabra correcta pues el amigo clicamos al amigo y directamente ya podemos acceder al teléfono al sistema operativo Android como estaba yo en esta pantalla pues ha quedado directamente aquí vamos a bloquear de nuevo vamos a desbloquear y lo mismo hello que significa hola ya tenemos acceso a nuestro Android como os digo una aplicación muy interesante la cual ya mediante la opción de compras integradas vamos a poder descargar unos paquetes otros idiomas como alemán como chino y vamos a ir pudiendo aprender palabras lógicamente ahora está puesto en el paquete básico el cual nos da una serie una ronda de palabras muy básicas y muy sencillas para que vayamos aprendiendo lo más básico del inglés vamos a ver vamos a ver